Porque en toda negociación, en toda discusión, cuando escuchamos el no, lo primero que viene a nuestra mente es una negatividad. Nos atrapa en una forma negativa, pero empecemos a trabajar, empecemos a pensarlo. Voy a ponértelo por partes para que te des cuenta de que cada vez que escuchas que no, te vas a poner contento y vas a ver, bueno, bárbaro, hasta acá voy. ¿Por qué? Porque el no es una palabra que cuando yo busco que el otro me diga que no, es una palabra que le estoy dando un control, un control ficticio. Acuérdate de esto, un control ficticio. Yo quiero que mi contraparte se sienta en control, no que lo tenga porque estoy negociando y tenemos que llegar a un acuerdo Y quiero que vos estés en control, porque si tenés el control, lo que vas a poder es estar seguro de que llegás a un ganar-ganar. Estar seguro de que obtenés lo que realmente te mereces, ¿no? Eso es primero de todo. No estamos negociando para que el otro logre algo de que vos no tenés por qué pagarlo. Estamos negociando para que sea justo, que sea justo para vos. Entonces, veamos, el no te permite seguir hablando. Que el otro diga que no, te permite seguir haciendo preguntas, para investigar, para saber, para comprender. El no da una sensación de deuda para la otra persona, porque el otro dice que no, pero también tiene que explicar el por qué no. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Mucha gente se paraliza y nos damos cuenta, o no, o no, decime si no, estamos en eso. Entonces, escuchá esto, escuchá, yo quiero que le des control al otro, ficticio, le demos control y busquemos ese no. Busquemos ese no y busquemos cada uno de los puntos que no. Muchas veces, en climatizaciones claves, hacemos preguntas y buscamos exactamente cuáles son esas alternativas que no van a resultar. Yo voy a decir, pero ¿por qué quiero preguntar eso? Quiero preguntar eso para saber el por qué ellos creen que eso no va a resultar. Yo tengo que empezar a entender, empezar a estudiar cuáles son los puntos en los que ellos no van a estar de acuerdo. Y preguntar, mientras más no te dan, más hay una obligación de decir un sí, de ayudar, de colaborar en la negociación. Y eso es el subconsciente que vos empezás a trabajar. Estos son tips psicológicos que te van a ayudar a lograr cualquier acuerdo. Si vos ves el hecho de que la persona no comprenda y que te diga que no, hace que vos no comprendes y que él tenga que seguir trabajando en eso. Eso es lo que nosotros queremos que ellos, y nosotros es mucho más importante decir, no, te entiendo totalmente que eso no te guste, Dejame trabajar, quiero esforzarme para ver cuáles serían los puntos que realmente son importantes para tu empresa. Vos como cliente, sos alguna persona muy importante para mí y me pone mal verte que me tenés que decir que no. Y te agradezco tu sinceridad. Decís esas cosas y enseguida empezás a alearte con él, empezás a trabajar. ¿En qué estamos trabajando? Estamos trabajando en dos fundamentos claves. En mi libro, nunca temas negociar. Ahí te explico, en mi libro, te explico estos dos fundamentos. ¿Cuáles son? El primero es la necesidad. Todos sabemos la necesidad. Hay una necesidad y todos la hablamos. Pero quiero hablarte en este momento, en este video del no, quiero hablarte de algo más profundo, que es después de entender la necesidad de la persona. Es entender el por qué. Entender el problema. El problema, nosotros tenemos que verlo de dos formas. Tenemos que ver que un problema puede ser un dolor que nosotros tenemos o un problema puede ser un placer, que yo quiero, que tengo el dinero, quiero invertirlo, quiero sacarme ese placer. Un auto, un auto lujoso. Y es un placer. No es un problema, es un placer. El problema puede ser, tengo que ir a trabajar en auto. Bárbaro, pero que sea lujoso es un placer. Pero también es algo que motiva al ser humano a cerrar acuerdos, a avanzar, a trabajar con estas cosas. Por eso siempre tienes que entender cuál es en realidad el problema que tu contraparte tiene. Y te está trayendo a la mesa. Si nosotros no entendemos ese problema, va a ser muy sonso, muy estúpido hablar de, tratar de buscar el no. El no, no, no. Yo quiero que busques el no, interpretando y conociendo que yo quiero entender ese problema. Quiero entender ese problema en cuanto al dolor que él tiene. Y quiero entender ese problema en cuanto al placer que él tiene. Entonces, alguno de estos dos va a ser. Entonces, ahí avanzo. Porque él se cree que está en control, pero vos tenés el control. Vos vas a seguir y vas a seguir preguntando. En mi libro, Nunca temas negociar, te muestro más de 110 preguntas fundamentales que tenés que hacer, que tenemos que buscar. Tengo cuatro preguntas porque cada negociación sobra. Vas a ver, te invito, poneme acá qué otras preguntas pensás o qué dudas tenés sobre negociar. Y te da miedo el no. Porque te da miedo, te paraliza. Eso es lo que tenemos que hacer. El miedo aún no nos paraliza y no nos deja seguir avanzando. No nos deja que comprender, no nos deja que hacer esas preguntas para ir entendiendo las otras partes. No nos deja que el otro esté endeuda conmigo, de que yo tengo que seguir trabajando y tengo que seguir analizando. Vos tenés que hacer eso. Los buenos negociadores saben que la necesidad y el problema es algo que enseguida lo quieren buscar, quieren entender o no. ¿No te parece? Coméntame acá abajo. Yo mismo te voy a contestar. Póneme acá tu opinión sobre eso. El entender no solo la necesidad, pero sino el problema. Y ese problema con estos dos aspectos, dolor y placer. Y entonces, déjalo que diga que no. Porque hacia ahí vamos. Vamos a seguir preguntando. Preguntando una forma de obtener información para estar más claro en qué propuesta voy a dar. La propuesta es lo importante. Y la propuesta que hagas, como el método de Harvard habla de las opciones. ¿Cuáles son esas opciones? Siempre tenemos que tener opciones. Tenemos que buscar cuál es esta opción. Pero lo que nosotros te hablo en mi libro es un poquito más avanzado. Porque ya hay otros elementos que tenemos que tener presente. No solo la opción, pero tenemos que tener presente cómo lo hacemos, qué poder tenemos, cómo hemos interpretado, qué alternativas tenemos. Y en base a eso voy a ir pidiendo, voy a ir investigando con el otro cuáles son los puntos para que el otro me diga, sí, estoy de acuerdo, quiero hacer ese negocio. Eso es lo que estamos buscando. Lo estoy buscando. Y bueno, no estoy buscando eso. No busquemos. Por eso es la importancia de tener tranquilidad en hablar del no. Tener tranquilidad en que el otro diga que no. Vos viste ahí vendedores que lo que ellos tratan de hacer es que vos digas sí, 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 sí. Que digas continuamente que sí. Porque ellos creen que si vos decís continuamente que sí, cuando ellos hagan la pregunta dicen que vas a decir que sí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la implementación? Viene todo para atrás. ¿Por qué? Porque se siente mal el cliente. Porque se siente mal el... Entonces no es eso lo que tenemos que buscar. Tenemos que obligar al otro a que siga hablando. ¿Cómo lo obligás? Hacer lo que se siente en control. Que diga las cosas que no le gustan. ¿Y qué es lo que te da eso? Te da información sin preguntar. ¿O no? Pensá. Pensá porque si la persona te dice algo que no, vos sabés que esas cosas no. Entonces uno empieza a hilar y decís esto. ¿Y cuál es el gran dilema de esto? Yo quiero que juntos lo pensemos. Presta atención acá y poneme tus comentarios. ¿Vos querés? ¿Vos querés que la persona te diga que no? Para que la persona se sienta cómoda con vos, diciéndote. Y empieza a trabajar con vos en eso. Cuando la gente se siente en control es cuando habla. Cuando la gente no se siente en control es cuando no habla. ¿Y por qué? Porque si yo te digo que no, yo estoy tranquilo. Pero si yo te digo que sí, la implementación se tiene que dar. Y yo tengo que empezar a pensar qué es lo que me corresponde, que esto y que lo otro. El no es como le decís a tu hijo, no, 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 para, para, no, no, no vamos a ir ya. No, 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 no helado. No, no vamos a comprar helado. Uno le dice que no, no porque no lo vayas a dar, sino porque querés estar en control. Entonces vos pensá lo fuerte que es que lo hagas sentir en control. pero que la persona esté obligada a seguir hablando con vos y vos puedas seguir investigando si tengas esa obligación de seguir analizando. Acá sí requiere, primero, que estés preparado en la negociación. Baja mi hoja, está acá, la hoja de preparación la tenés acá, bajala. Son 10 preguntas fundamentales para tener cualquier tipo de negociación. Entonces, con una buena preparación y entender esto y tener la confianza de que yo quiero que me digan que no para seguir avanzando, quiero que me digan que no para seguir estudiando cuáles son los puntos, porque en cuanto ellos estén dispuestos a decir que sí, ahí es donde yo quiero cerrar el acuerdo. Por eso, de ahora en más, nunca te olvides que el no es un beneficio que vos tenés, es algo que los buenos negociadores no trabajen y empezá a usar preguntas con no. ¿Esto no es un buen tiempo para hablar? ¿Qué va a decir la persona? No, 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 ¿cuánto es? Pues sí, ¿podés hablar ahora? No, no, no. Pues sí, las preguntas muchas veces las invertís, vos usas el no y se lo tirás al otro. Le decís, esto no es un buen momento para hablar. No, el director, uno de los mejores negociadores del FBI, habla y explica todo esto. ¿Por qué? Porque el FBI lo usa, es clave que empecemos a usar, es clave que nosotros estemos cómodos con el no. En toda negociación, la gente se ha obsesionado con el sí, porque el sí de acuerdo, el sí, el sí. El sí es importante al final, que estemos de acuerdo, pero durante la discusión, empecemos a pensar más allá de lo que es. Y estemos cómodos estando incómodos. Estudiemos cómo nosotros podemos estudiar, cómo nosotros podemos trabajar para buscar no, 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 que nos lleven, que nos hagan caminar a un sí que valga, que valga la pena llevarlo. ¿Por qué? Porque la persona sabe que vos entendés el dolor o el placer. Entendés cuál es el problema, por cuál esta persona está negociando. Y eso es lo que tenemos que buscar siempre. ¿Por qué la persona está negociando? ¿Por qué la persona quiere lograr un acuerdo conmigo? Y en base a eso, yo voy a estar pidiendo, investigando, preguntando, analizando, diciéndole a mi equipo, prepárate, no te olvides, prepárate, baja la hoja acá, poneme tu comentario y suscríbete al canal nuestro. Todos los días hay un video como este que te va a ayudar a ser una mejor persona, negociando, persuadiendo y tratando de lograr acuerdos. Ahora quiero que vayamos ya mismo a ver otro video que hemos hecho del NO que te va a ayudar a trabajar. ¡Vamos ya!